¡Envíe a manos! ¡Envíe a manos! ¡Envíe a manos! ¡Que viva Carlos Montaño! ¡Viva! Nosotros de 14 años estamos sin lucha y pedido, pero gracias a esta gestión de Carlos Montaño, las cosas se ven con obras, y eso se respeta. ¡Que viva Carlos Montaño! Agradecerle al señor alcalde Carlos Montaño por lo que nos dio este buen asfalto, una buena ayuda, buena fe. Nos faltaba mucho, esta era arena, agua, y no se podía como caminar. Ahora ya tenemos asfalto. A las 4 de la mañana llegando el Carlos Montaño, me sorprendí por este asfalto que nos entregó a nosotros. Yo quedo agradecida al Carlos Montaño. Tanto tiempo esperábamos esta obra, pero gracias por nuestro alcalde, está cumpliendo las obras. Sí, nosotros pues de alegría que ya está la calle bien, en esta calle no traje nada, ni moto, nada, no podía entrar porque era sumamente harinoso y lleno de pozos, todo charco de aguas. Y ahora está bien bonito, nosotros estamos contentos. Le agradecemos que sigan trabajando, así que nunca dejen de hacer las calles que arreglen siempre. Estamos inspeccionando transparentemente con los vecinos, con los dirigentes para que esta obra se cumpla. Ellos también tienen que ser cuidadosos, tienen que cuidar. Buena Fe va a tener sus accesos principales de las 5V, V1, V2, V3, V4, V5. Esto acaba de empezar y no para, y no para, tenemos pavimento por todo el municipio de Guarnes. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.